Tuvimos la visita recientemente del vicegobernador, postulado a gobernador este año, si Dios quiere, y bueno, tenemos ya cierto compromiso, ¿no es cierto?, para poder realizar una cancha por lo menos ahí en ese predio y poder aprovecharlo, ¿no es cierto?, así que la verdad que más que contento por eso, ¿no? Estaría siendo, digamos, de mucha necesidad el tema de tener ya un lugar propio, porque el club ha crecido mucho, está en primera ahora en la liga, pero en las infantiles también ha crecido mucho, tiene muchos chicos, debemos, bajo la órbita de Guacururía, así que esto, ¿cuánto antes, digamos, ustedes? ¿Qué expectativas tienen de hacerlo en cuánto tiempo? ¿Qué esperanzas tienen? Y ojalá Dios quiera que se pueda concretar para fin de año, ¿no es cierto?, la verdad que estamos muy ansiosos por eso, porque la verdad que la situación económica se hace cada vez más complicada y nosotros que tenemos que estar pagando, ¿no es cierto?, pagando los alquileres, ¿no es cierto?, se nos complica muchísimo y bueno, ojalá Dios quiera que lo podamos tener para fin de año, así nos, de cierta manera nos va a aliviar un poco económicamente como para seguir creciendo y que todo esto que estamos haciendo, si Dios quiere, podamos seguir mejorando, ¿no es cierto?, y seguir creciendo. Aunque sea mediano o largo plazo, ¿el sueño es una cancha con tribunas propias, o sea, una cancha, digamos, como a cualquier club de acá de la ciudad de Posadas? Sí, sí, tal cual, nosotros estamos esperando justamente eso, tenemos ya un proyecto en el cual tenemos una cancha oficial y después una cancha que va a ser para el fútbol infantil, dividida en tres partes y bueno, y tratar de ocupar todo ese hermoso espacio que tenemos allá y aparte en un lugar muy bien ubicado.